Para esta siguiente receta vamos a hacer fritatas. Las fritatas son unas especies de tortillas que yo las hago en moldecitos de cupcakes o de quequitos individuales, entonces una tremenda alternativa, una comida, un brunch, una cena fácil, rápida y en este caso voy a usar puerros que me fascinan y harta verdurita, así que voy a buscar un sartén. Voy a usar este sartén de la línea Jave de Roychen que me encanta porque miren el color, qué cosa más linda. Tiene cinco capas de cerámica, una de aluminio y distribuye el calor de manera pareja. Vamos a poner un chorrito de aceite de oliva. Como les decía esta receta es como un comodín porque es rápido, fácil, económico, versátil, se le puede poner lo que ustedes quieran. Yo, como les contaba, voy a usar el puerro que me encanta. Salteamos la parte blanca de un puerro, picamos también pimentón verde y lo vamos agregando. Vamos a poner champiñones también. También los voy a picar chiquititos en cuadritos. Acuérdense que los champiñones tienen mucho líquido y que igual que las espinacas uno a veces llena el sartén y después se cocina y disminuye muchísimo. Esto está tomando colorcito y vamos a poner especias. Aquí tengo un poquitito de comino. Aquí tengo un poquitito de ají color. Para mí el ají color es como el básico absoluto. Aquí un poquitito de pimienta. Y un poquito de ajo en polvo. Y ahora vamos a poner también un poco de sal. En este caso voy a usar bio-sal de la verde que tiene un 50% menos de sodio, un alto aporte de potasio y es una súper alternativa para empezar a hacer un cambio de hábitos. Esto ya está doradito. Hay un aroma delicioso aquí en la cocina. Y ahora voy a poner los champiñones. Listo. Tengo doradas mis verduritas. Las voy a dejar un par de minutos más y nos vamos con los huevos. Batimos los huevos en un bowl. Agregamos un poquitito de sal y los vegetales salteados. Y aquí tenemos esta verde. Esto lo voy a poner en los moldes, pero antes le voy a poner una gotita, una gotita de aceite de oliva para que no se me vayan a pegar. Si lo hacen en moldes de silicona, ustedes saben que ahí nada se pega. Ponemos la mezcla. Para dar un toque extra de crocancia, ponemos sésamo por encima y los llevamos a un horno precalentado por entre 8 a 10 minutos. Para acompañar las fritatas voy a usar esta pasta de choclo de frutos del maipo, que es sin azúcar añadida, sin gluten, tiene además pedacitos de albahaca y está lista a llegar y calentar. Y ya viene el choclo cocido. Miren cómo quedaron de lindas estas fritatas. Estuvieron unos 10 minutos en el horno. Y mientras tanto voy a servir la pasta de choclo. Que miren qué cosa más rica la textura que tiene. Ahí tenemos y vamos a despegar esta que está tan linda. Pero miren qué cosa más linda. Esta fritatas la vamos a terminar. Yo siempre las termino con hojitas verdes. Con rúcula, con albahaca, con un poquitito de espinaca. Encuentro que además de que se ve linda, combina también el sabor del huevo con las hojitas verdes por encima. Le vamos a poner un chorrito de aceite de oliva. Y tenemos una súper alternativa. Rica, fácil, económica, versátil, súper nutritiva. Además adaptable a cualquier tipo de dieta. Porque por supuesto es libre de gluten, libre de lácteos. Así que espero que se animen. Porque de verdad les va a encantar y les va a sorprender.